Música 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 Allí en Cleveland los saludo a Pedro Rosario con Baseball Caliente Saludo a Pedro Rosario con Baseball Caliente a la gente de Cleveland Saludos para toda la gente de Cleveland Después no lo pasa, ese teléfono está lleno ya Oye Ya Saludos para Baseball Caliente de parte de BCC, Bartolo Colón junto a su hermano mi padre Julián Tavares Julián Tavares de este lado Bartolo Colón, dos leyendas, a mi compadre Pedro Rosario, muchos saludos a Baseball Caliente Síganlo, Baseball Caliente en Twitter también en Facebook Se le agradece mucho, Baseball Caliente está muy bueno Bartolo Colón, Julián Tavares Baseball Caliente número uno Ya Solo después Para Baseball Caliente de parte de BCC, Bartolo Colón junto a su hermano mi padre, Julián Tavares Julián Tavares de este lado Bartolo Colón, dos leyendas a mi compadre Pedro Rosario muchos saludos a Baseball Caliente Síganlo en Twitter, también en Facebook Se le agradece mucho, Baseball Caliente está muy bueno Bartolo Colón, Julián Tavares Baseball Caliente número uno Allí en Cleveland Allí en Cleveland, los saludos a Pedro Rosario con Baseball Caliente Al menos de un minuto Saludos a Pedro Rosario, Baseball Caliente a la gente de Cleveland allá Saludos especial para toda la gente de Cleveland allá Después no lo pases, ese teléfono está lleno Ya Saludos especial para Baseball Caliente de parte de BCC Bartolo Colón junto a su hermano Mi padre, Julián Tavares Julián Tavares Julián Tavares de este lado Bartolo Colón, dos leyendas a mi compadre Pedro Rosario Muchos saludos a Baseball Caliente Síganlo Baseball Caliente Siganlo en Twitter También en Facebook Se le agradecen mucho Baseball Caliente está muy bueno Bartolo Colón, Julián Tavares Baseball Caliente número uno Allí en Cleveland, los saludos a Pedro Rosario con Baseball Caliente Al menos de un minuto Al menos de un minuto Saludos a Pedro Rosario, Baseball Caliente a la gente de Cleveland allá Saludos especial para toda la gente de Cleveland allá Después no lo pases, ese teléfono está lleno Ya Saludos especial para Baseball Caliente de parte de BCC Bartolo Colón junto a su hermano mi padre, Julián Tavares Julián Tavares de este lado, Bartolo Colón dos leyendas a mi compadre Pedro Rosario Muchos saludos a Baseball Caliente Síganlo Baseball Caliente síganlo en Twitter También en Facebook Se le agradecen mucho Baseball Caliente está muy bueno Bartolo Colón, Julián Tavares Baseball Caliente número uno валú no 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 no